Las enfermeras son un tipo especial de personas. Se levantan cada mañana y van al trabajo con un simple propósito. Cuidar y sanar. Su entrega a la profesión es una tarea que ennoblece la condición humana. Emilia Vichara tiene 92 años. Es una de las primeras enfermeras de Sierra Colorado. Ejerció la profesión por vocación, sin estudio previo. Siguiendo las indicaciones y enseñanzas del médico Adolfo Feintuch, fue una enfermera dedicada enteramente a los pacientes. Comprometida y fiel a la comunidad. Yo fui una de las primeras de la zona, pero algunas vinieron de Patagones. Y después empezaron a entrar de acá a Sierra Colorado. Eran enfermeras, mucamas, cocineras, porque ahí se cambiaban, se turnaban. Como no había un personal para cada servicio, así que una cocinaba una semana, la otra era mucamas la semana, la otra hacían enfermeras. Ingresó a Salud Pública en el año 1950. Era en aquel entonces una sala de primeros auxilios, con escasos recursos, sin luz eléctrica, ni agua potable, mucho menos gas. Yo nunca estuve desconforme de la vida que viví. No fui a la escuela, no tenía un juguete, no tenía madre, pero yo era muy conformista. Yo siempre estuve conforme con lo que fui. El primer sol de la mañana alumbra la fila de adobes por quemar, las herramientas de trabajo, el barro por armar, y el comienzo de un largo día en el duro oficio de ladrillero. En los mallines de Jacobacci, Heriberto Yanquinao le pone manos al trabajo de cada jornada, amasando un oficio milenario y noble que se renueva al final de cada invierno. Jugando con barro nomás, tratando de hacer algo para la vida. Es lo cotidiano del ladrillero, ¿no? Son cinco o seis meses de trabajo. Y hay que aprovecharlo bien porque... con eso después solventar gasto del invierno. Pero los ladrilleros tienen nombre y apellido, familias y proyectos. Sostienen con dignidad y perseverancia un duro trabajo, cuyo resultado es pieza fundamental para la construcción de viviendas y edificios. Es reconfortable porque... llegas a la casa, te encontrás, qué sé yo. Más allá del cansancio. Sí, no, pero... El nieto alegra la vida. Uno llega y él está esperándolo con un abrazo siempre. Tengo las manos partidas de hacer ladrillos ajenos. Se está metiendo en mi sangre el barro del pisadero. Hay días que me parece chapalear en un chiquero mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo y yo no tengo ni un rancho para decir aquí me muero. Largas distancias separan un establecimiento de otro, con pocas cabezas de ganado a la vista y escasa población residente. Los productores luchan por permanecer en la actividad, aunque esto implique diversificar las tareas y sumar otras actividades como el turismo rural. Mi pasión es el campo, es la cría de ganado o vino. Pero como con eso solo no alcanza y hay años en que no solamente no alcanza sino que tenés que meter mano en el bolsillo para poder mantenerlo. Entonces hay que buscar otro tipo de alternativa para que realmente no tengas que vender, no tengas que irte, no tengas que abandonarlo, digamos. Esa es la idea. Pero acá es distinto, en el medio del desierto. Vinimos desde Maquinchado hasta acá viendo tierra y serrucho. Y llegás y te encontrás con un lugar de esto, pasaba un fin de semana acá, te olvidaste de que estás en Maquinchado. Pero, digamos, lo último que pensaría es en venderlo. Un poco por una cuestión afectiva, digamos. Estás muy arraigado a este lugar. Y afectivo porque yo me crié acá, mis padres se sacrificaron acá, vivimos acá en el campo durante muchos años, vivimos en la época que no había celulares, que no había luz, que no había nada. Hoy es más fácil vivir en el campo. Ese sacrificio te crea un valor sentimental que de alguna manera lo tenés que valorar, digamos. Agradecemos a Beto Rusca por permitirnos conocer su establecimiento y saber un poco más de cómo se vive este momento en los campos de la región sur, las expectativas, realidades y sueños de los pobladores. sobre todo en un tiempo en que la región está recuperando su crecimiento y definiendo acciones que van a determinar un futuro mejor. Crear, tenemos para tu empresa o emprendimiento asistencia financiera, capacitación, asesoramiento, comercio regional y exterior. Estamos en toda la provincia con nuestra red de agencias con asistencia integral para pymes. Crear, Agencia Provincial de Desarrollo Económico Río Negrino Acompañando tu crecimiento. Ministerio de Economía Gobierno de Río Negrino El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur río negrina. Compone nuestro equipo un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER 40 años en defensa de la escuela pública y popular. En tu hogar, en tus proyectos, en tu tiempo libre, Aroca Representaciones. Desde los Menucos, acompañando el progreso de la región sur. Tren Patagónico, la aventura de cruzar la Patagonia de los Andes al mar. Una experiencia única, con los mejores servicios a bordo y el placer de viajar descansando. HORARIOS Parte desde Viedma, viernes 18 horas. Llega a Bariloche, sábados 13.30 horas. Parte de Bariloche, domingos 18 horas. Llega a Viedma, lunes 13.30 horas. Tren Patagónico, sa.com.ar Ente para el desarrollo de la línea y región sur. La región sur auspicia y acompaña este programa. Municipalidad de Sierra Colorado, presente en el crecimiento de la región sur. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Life, Vegetal, Temila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También, cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443 2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto.